Talia hizo el oso a decir de muchos internautas, pero esta vez no por alguna publicación o declaración, sino por una falla en el playback en pleno concierto, y justo cuando cantaba una de sus canciones más exitosas actualmente no me acuerdo. Subió a su padre con Alzheimer a un avión para deshacerse de él, lo mandó con su perro profesionalismo es cantar en vivo. No hacer uso de playback, ahora no nos venden buena música nos venden engaños y mercadotecnia basura. Anton, arroba Antonval88, no gubeamber20, 2018 cantaba en Los Ángeles, California, al lado de Nati Natasa, ambas bailaban y cantaban pero de pronto se les fue la voz, aunque reaccionaron de inmediato y Talia, con toda su experiencia, rendió al público al instante. Talia y Nati Natasa se quedan sin playback pero aún así siguieron el show. ¿Qué te parece? Arroba Talia, arroba Nati Natasa, almohadilla, si no me acuerdo no paso almohadilla, lo sé todo, tu almohadilla, Talia, almohadilla, Nati Natasa, pic.twitter.com, barras, pchnigid, lo sé todo, arroba, lo sé todo, tip, no gubeamber19, 2018 Nati Natasa al parecer estaba más nerviosa que Talia, pues el público de inmediato gritó y chifló cuando se fue el audio, pero las famosas los pusieron a cantar a capela, demostrando que en realidad no les falta voz, arroba Talia fue la única en almohadilla las que mandan que uso playback por eso le pasó lo que le pasó ya ni arroba Paulina Rubio. Mis respetos para Paulina puso buen show en vivo, alan, arroba alan-sfv, no gubeamber18, 2018 a Paulina Rubio le fue un poco mejor eso sí, La verdadera voz de Talia fue cuestionada en redes sociales, pues a muchos no se les fueron los detallitos, Paulina Rubio también se presentó en The Forum, y varios espectadores comentaron que su show fue más respetable pues fue en vivo y no engañó con playback al público. Una no gana ni para vergüenzas, la Talia haciendo playback y quedando al descubierto, la Paulina diciendo que queremos Trump, la Trevi sintiéndose gaga y llegando en una bola de hule, la Natasha enseñando el culo que es lo único que sabe hacer, y la Yuridia cantó puro cover, la famosa Gilbertona, arroba el Gilbertona, no gubeamber19, 2018.